Allá no hay... ¡Uy! ¡Mira! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira! ¡Hola! ¡Garra! ¡Ah, su máquina! Uy, sí, ¿no? En diciembre le dices macho, seguro Venga, no quieren aparearse ¡Vamos! 14 de febrero dice ya El chiquito ya es momento ya Y es hora ya, no te ves la difícil Afloja nomás, afloja nomás, mamita Por la hueva no te llevo a comer ¡Nos están viendo! ¡Mira, leopardo! ¡Ah, su máquina! Y es apura para el clip Más tarde, te que me da la cabeza Justo un tono ¡Tama madre! Yo quería... Acá quería clip viral Sí, hubiera sido viral Quiero otro lumini, quería otro lumini Tengo la sensación de cuando venimos a ver un animal se llena, no sé por qué ¡Sí! Justo, ¿no? Justo Estaba vacío ¿Por qué? Se habrán dado cuenta que está vacío Estamos en que nos vamos Estaba en todo Lo vamos y todo se va a ver ¡Nomale! 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 ¡Nomale!